Queridos amigos de ACDE, comienzo con una nota de color. Les hablo desde la abadía de Santa Escolástica, donde estoy haciendo mi retiro anual. Justo antes de venirme, recibí el mail de Catalina, que, como hace siempre, eficientemente y con mucha paciencia conmigo, me recordaba que les debía estas palabras. Yo pensé, cuando regrese, lo hago, pero a veces lo que piensa uno no es lo que Dios tiene pensado. Y en mi oración de hace un momento, surgió muy fuertemente una moción de tenerlos presente, de rezar por ustedes. Y algunas palabras de la Escritura resonaban en ese momento. Pensaba en estos tiempos que nos tocan, a partir del Evangelio de Jesús en la cruz. No saben lo que hacen. A veces es esa nuestra frase, hacia todo lo que vamos viviendo en esta realidad. Pero esa frase es más larga y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese pedido de perdón por el que Jesús intercede, nos abarca a todos. Nuestra sociedad, nuestra sociedad, nuestra nación, es un cuerpo. Y cuando uno de sus miembros está enfermo, todos sufren. Todo el cuerpo está enfermo. Por eso, esa frase nos cabe a todos. En algún punto, no sabemos. A partir de así, vino nuevamente a mí otra frase. Tenía que ver con la lectura del Evangelio, que en la misa se había rezado en esa mañana. Así se leía, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Esa traducción pierde parte del griego original. El decididamente, literal, dice, endureció su rostro. Jesús endureció su rostro para ir a Jerusalén y sufrir allí su pasión y su muerte. Y de ese modo, salvarnos, redimirlos. En ese endurecer el rostro, no hay dureza hacia nosotros. Lo que hay es una firmeza en su amor. En su decisión de entregarse y servirnos. En su decisión de darlo todo por nuestra redención. Pensaba, qué desafío para nosotros vivir decididamente este momento, endureciendo el rostro no sólo por ser duros con los demás, sino al modo de Jesús, endureciéndonos en el amor, en el deseo del bien, en los valores, siendo muy firmes en aquello que creemos y en el proponerlo a los demás, pero sin endurecernos en el corazón, ni odiar, ni guardar rencor, ni ironizar o lastimar a otros, porque justamente eso deshace aquello que es lo más rico que Dios nos regaló, el poder ser instrumentos de su Evangelio. Que el Señor nos conceda ser firmes en aquello en lo que creemos y encontrar los caminos y los modos como empresarios cristianos, como líderes de esta sociedad para contagiar, para entusiasmar en los mejores caminos, en esos que hagan que todo sea para el bien común, para el bienestar de toda la gente, para que todos podamos vivir mejor según Dios sueña para nosotros. Que Dios los bendiga y los cuide a todos.